Bienvenidos a otro emocionante episodio de Historias de Casino. Hoy exploraremos un lugar que fue único en el mundo del juego, el Bullpen Casino, que estaba ubicado dentro de la prisión estatal de Nevada. Prepárense para conocer una historia fascinante y llena de intriga. En el corazón del sistema penitenciario de Nevada se encontraba el Bullpen Casino, un pequeño pero vibrante espacio de entretenimiento que operó durante más de 30 años dentro de las rejas de la prisión. Desde 1932 y hasta 1967, esta singular instalación ofreció a los reclusos la oportunidad de participar en juegos de casino como póker, blackjack, ruleta e incluso un sportsbook. Las ganancias, después de retraer una parte proporcional que se quedaba a la prisión, se ingresaban en las cuentas de los reclusos y cuando finalizaban su condena, las autoridades les entregaban su saldo. La existencia del Bullpen Casino generó controversia y debate en el sistema penitenciario. Algunos argumentaron que brindaba una forma de entretenimiento productivo y ayuda en la rehabilitación de los reclusos, mientras que otros cuestionaban si era apropiado permitir el acceso a los juegos de azar dentro de una institución correccional. A pesar de las opiniones divididas, el Bullpen Casino demostró tener un impacto positivo en la vida de muchos reclusos, además de proporcionar un escape momentáneo de la realidad. A través de su presencia en la prisión de Nevada, ofreció una oportunidad para la redención, la creación y la educación, demostrando que incluso en los lugares más inusuales, el entretenimiento y la esperanza pueden encontrar su camino. Y así concluye nuestra historia sobre el Bullpen Casino en la prisión de Nevada. Si te ha fascinado esta historia única en su tipo, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dejar tus comentarios y activar las notificaciones para no perderte de más contenido. Yo soy Mitch Pérez y nos vemos muy pronto con más emocionantes historias de casino. Hasta la próxima.